Luis Enrique ayer después de haber eliminado a la Real Sociedad soltó la bomba de las bombas de las bombas y vemos a todo el mundo tranquilo. Luis Enrique prácticamente dijo en zona mixta, el futuro inmediato de Mbappé no es el PSG. Ayer Luis Enrique confirmó lo que mucha gente todavía duda. Me encanta que los mismos que decían de que si no decía Fabrizio no se quedaban tranquilos. Fabrizio ya lo dijo pero siguen intranquilos. ¡Ay por favor! ¡Que haya huevos! ¡Vamos video! Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid y es que el mejor futbolista del mundo. Ayer se marcó un doblete y un partidazo en donde en Champions parece que también tiene bastante ángel y lo ha demostrado. Sí, el mejor futbolista del mundo que es Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Y ayer Luis Enrique lo ha confirmado en zona mixta en donde dice el futuro inmediato de Mbappé no es el PSG. Uno más que lo confirma, ¿vale? Ya esto ya no es ningún secreto. Mbappé ya firmó por el Real Madrid. Y prácticamente así celebraba Luis Enrique el gol de Mbappé en el día de ayer. El mismo Luis Enrique que prácticamente mandó a Mbappé al carrer, al banquillo en liga, una liga que ya está ganada pero en Champions no se atreve a sentarle. Bueno, como pueden ver ahí está Luis Enrique, el mismo que estaba sobradito, sobradete en la rueda de prensa diciendo de que yo siento al que yo quiera tal, tal, tal. Bueno, con Mbappé no se atreve a sentarle en la Champions. En la Ligue 1, claro, en la Ligue 1 están como a 20 puntos del segundo puesto. Pero claro, marque a gol Mbappé en Champions, no lo sienta en Champions ni de coña porque saben de que Mbappé es el único que les puede dar una Champions. Porque si es por el equipo, lo siento mucho. O sea, Mbappé es el que tiene ese equipo arriba. De hecho, la temporada pasada y antepasada con Messi no pudieron pasar octavos con Mbappé solo si pudieron. Qué casualidad, ¿no? Pero bueno, ahí está Luis Enrique celebrando el gol de Mbappé. Luis Enrique confirma que el futuro inmediato de Mbappé no es el PSG. Germán, otro más que lo confirma, además de Fabrizio, además del Parisien, además de marca, además del equipo, además de muchísimos, muchísimos gente que sabe de esto. O sea, tú no sabes más que esta gente, lo aseguro, ¿vale? Y Florentino Pélez también lo dijo el año pasado, de que Mbappé no ficha este año, ficha el siguiente. Tampoco sabes más que Florentino y tampoco vas a tomar decisiones por encima de Florentino porque tú no eres el presidente del Real Madrid, ¿vale? Mbappé que tiene unos números increíbles, ¿vale? Prácticamente goles en eliminatorios de Champions fuera de casa. Ojo, Cristiano es el rey, obviamente. 23 goles y le sigue Kylian Mbappé, estamos hablando históricamente. Ojo al dato. En la historia, goles en eliminatorios de Champions fuera de casa. Primero, Cristiano Ronaldo le sigue Mbappé con 13, Benzema con 12, Messi con 12. Mbappé ya está acercándose al bicho y no ha llegado al Real Madrid, cuidadito. Cuidadito, cuidadito, porque Mbappé va a llegar para arrasar con todos los récords sabidos y por haber. Es que tengo miedito, en serio. Está llegando al fútbol a arrasar con todo. Y me preocupo por Cristiano, ¿no? Pero por el Madrid, no. Que venga el Madrid, que marque todos los que pueda. Y eso es lo que va a pasar. Que Mbappé se va a cansar de hacer goles. Eso es lo que todos esperamos. Y yo creo que ayer rompió la red, rompió la malla y que lo siga haciendo en todos los campos de España. A ver qué dice Edu Aguirre acerca de la sustitución de Mbappé. Porque Luis Enrique lo mandaba al banquillo y todo eso. Si a mí el entrenador me hace un feo, el entrenador o el club un feo de una manera predeterminada. Porque no es que digas, oye, es Mbappé, que es el mejor jugador del mundo. Y es la liga francesa. Y como en la liga francesa no pasa nada, ya sé que a efectos legales, por así decirlo, es uno más, karma. Lo que voy es que el partido está perdiendo en el parque de los príncipes, pierde el PSG. Mira, el día después de que lo anuncie Mbappé, de que lo anuncie el vestuario, en el parque de los príncipes va perdiendo 1-0. ¿Cuándo ha cambiado Luis Enrique a Mbappé perdiendo 1-0? Solamente lo cambia cuando dice que se va. Fuera. Siguiente partido de liga. Contra el segundo clasificado. Edu, perdón. 0-0 y quitas a Mbappé. Y le dejas en el descanso. Es una humillación. Es una humillación que viene por parte de él. Pero tú no puedes plantar cara a él. Pero qué dices, Luis Enrique, Edu. Yo creo que es una humillación que viene por parte del club. Cuando a ti te humillan públicamente y no hay unos motivos deportivos, tú no tienes... Si a mí el entrenador me hace un feo. Ahí está prácticamente... Es que es verdad, Mbappé. Lo que ha hecho Luis Enrique con Mbappé, yo creo que es más orden desde arriba. De Al-Kelafi. Al-Kelafi. ¿Vale? Porque Luis Enrique, como les acabo de mostrar, está encantado. Cada vez que mete un gol Mbappé lo grita como si fuera el fin del mundo. Y cuando habla de Mbappé habla muy bien. Pero en el tema de los cambios, sí señor. O sea, a Mbappé lo han humillado. O sea, lo están humillando. Y esas son las cosas que me hacen pensar de que Mbappé está dejando muchas cosas detrás. Atrás. Atrás. Como por ejemplo, va a dejar de ser el mejor pagado del mundo. Va a dejar atrás su casa, su familia, su ciudad. Porque está en su ciudad, ¿no? Va a dejar atrás sus amigos. Para irse al Real Madrid está dejando y sacrificando mucho. Y eso es el sacrificio que tienen que pagar por haber sucedido lo que pasó en el pasado, ¿no? Entonces, va a sufrir un poco. Pero en el Madrid tampoco es que vaya a cobrar poquito o algo así. O sea, ese es el Real Madrid, por Dios. Y bueno, hablando de Mbappé, porque bueno, ya se nos va a hablar de Mbappé. Ustedes saben que la dosis diaria de Mbappé siempre está presente. Hablemos del Real Madrid. ¿Por qué? Porque el Real Madrid hoy cumple 122 años de historia. Y Cristiano Ronaldo, el mejor futbolista de nuestra historia, ha felicitado en las redes sociales al Real Madrid precisamente. Diciendo muchas felicidades por estos 122 años de historia. Familia madridista a la Madrid. Bueno, Cristiano, gracias por la felicitación. Cinco champions, obviamente ganó cuatro con el Madrid. Y gracias por todo lo que nos diste. También Sergio Ramos. Sin Sergio tampoco hubiéramos conseguido las tres seguidas. Felicidades, Real Madrid. 122 años escribiendo algunas de las páginas más doradas del fútbol. Un honor haber formado parte. Pone Sergio Ramos. Ahí está. 122 años de leyenda. También el Mónaco también publicó algo interesante. El Mónaco, imagínense. Puso a la Madrid para los jugadores que compartimos y para los que vendrán. Felices 122 años de enorme historia. Claro, ponen a Chuamení. Ponen a... Este es moriente, ¿cierto? Si no es moriente, por favor, la gente quiero que me corrija. Porque si no hago el ridículo. Hago el ridículo, en serio. James Rodríguez. Y por aquí está... Mierda, mierda. ¿Este quién es? ¿Aviola? Ay, madre mía. Lo siento, gente. No sé quién es este. Pero bueno, aquí están. No, tienen que recordarme. Tienen que recordarme. Pero bueno, no sé si acerté en todos. Pero sí, el Mónaco publicó esto. ¿Y saben qué es lo gracioso? De que Mbappé jugó en el Mónaco también. Cuidado. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero bueno. También Marcelo felicitó al Real Madrid. Y pone, felicidades, mi Madrid. Real Madrid, 122 años de leyenda. Una inmensa alegría ser madridista. Qué grande Marcelo. Otro histórico. Sin Marcelo tampoco hubiéramos conseguido las tres Champions seguidas. Que todos formaron parte de esta historia y ha sido increíble. ¿Qué opinan sobre esto, gente? Felicidades, Real Madrid, 122 años de leyenda. Qué orgullo ser madridista. Y bueno, ahí estamos hablando durante el día. Y hablamos así de que tengan el cumpleaños de Madrid. Estamos hablando. Prime deslumbra con su destreza. Cross en el medio, maestría y certeza. Florentino Pérez en cada sueño. Madridista hasta la muerte, siempre dueños.